Gracias a todos ustedes por seguir conectados a la señal de EVTV, su primer café informativo en la mañana de EVTV. Seguimos conversando con nuestro embajador en España, Antonio Carriante. Antes de irnos a la pausa, estábamos conversando un poco de todo lo que es el tema, primero del tema de los carnes de conducir que se ha convertido en noticia, luego nos hablaba el embajador del tema de la solicitud de asilo o de residencia humanitaria y lo que significa que algunas personas se queden allá. Hablábamos del problema sanitario y lo que me pareció propicio fue preguntar sobre el tema de cómo están accediendo los venezolanos que viven en España al tema de las vacunas contra el COVID-19. Bueno, mira, aquí hay, ese es otro problema que también lo acabamos de plantear las autoridades, porque la gran mayoría de nuestros compatriotas, digamos, los que han conseguido asilo o residencia por razones humanitarias y permiso de trabajo, entonces les tienen tarjeta sanitaria, tienen acceso a la seguridad pública. Lo que acontece es que aquellos que no tienen permiso de trabajo y, por lo tanto, no han cotizado a la seguridad social, no tienen tarjeta sanitaria. Le hemos planteado que ese es un tema que tienen que regularizarlo del gobierno, porque no solamente se trata de venezolanos, sino que hay muchísimos otros inmigrantes que también están en la misma situación. Bueno, entonces, pero en el caso de los venezolanos nos preocupó muchísimo, porque yo le digo, me dio en broma, pero muy en serio, que nosotros también nos enfermamos y también nos enfermamos. Entonces, es necesario que la vacuna sea universal. Ellos me han dicho que, bueno, que ellos han sido muy rigurosos, digamos, en todo este proceso, únicamente con los inscritos en la seguridad social y por etapas etarias, de acuerdo a las edades, etcétera, pero que una vez que eso se regularice, pues por supuesto que también van a entrar a ser vacunados todos. Me han dicho que, por supuesto, están absolutamente conscientes de lo que nosotros les decimos, ¿no? Es decir, que nosotros nos enfermamos y contaminamos también, y entonces no tiene ningún sentido que haya un colectivo que quede al margen de la vacunación, porque sería un desastre desde el punto de vista sanitario, ¿no? Y eso está bien, lo están corriendo. Lo hemos cambiado y tal, hace algunas semanas, ¿no? Anticipándonos a la situación. Hoy nos dijeron que, bueno, eso ya estaba en proceso para que fuese tomado en cuenta. Pero que no tuviera ninguna duda que todos vamos a ser vacunados. ¿Tiene alguna suerte de registro ustedes en la Embajada de compatriotas que estén en situación difícil por el COVID-19 allá en Madrid, por ejemplo? No, no tenemos una cifra exacta, pero sí, somos gente contaminada, como en todas partes y como en todas las nacionalidades. Número exacto no tenemos porque vamos a hacer registros, hacer registros sanitarios. Tú sabes que aquí además el tema del registro de identidad es muy delicado. Aquí hay una ley de protección de datos que esos datos no los pueden suministrar. Nosotros llegamos y pedimos un oficial que nos diga que quieren eso a los venezolanos. No nos dan esos datos. Eso está absolutamente prohibido. Pero, por supuesto que hay que en todas las nacionalidades. Está pasando lo mismo en todas partes del mundo. El COVID no discrimina. Sí. Bien. Le agradezco mucho, embajador, porque estas informaciones son de muchísima utilidad para la gente que nos ve allá en el viejo continente, específicamente. Le decía que en Madrid, en Barcelona, en la zona de Galicia, en las Islas Canarias, toda esa gente que ha estado con nosotros, que han sido venezolanos de corazón algunos y otros que nacieron y que ahora están allí en España, tienen la señal de EBTV como su referencia informativa. Por eso, cada vez que contactamos con usted, es de mucho provecho para la diáspora venezolana. Le envío un abrazo y seguimos trabajando por una Venezuela libre y de los venezolanos, mi querido embajador. Así es, Carlos. Muchas gracias. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Bueno, el embajador del gobierno interino del presidente Juan Guaidó en España, el embajador Antonio de Carri, como siempre, tiene la gentileza de atendernos y de darnos las informaciones que a ustedes, mis queridos amigos, que nos ven allá en el viejo continente, les interesa. Y lo que siempre les digo a mis hermanos venezolanos que han emigrado, que han salido del país, huyendo de esa situación tan absurda, en esa crisis humanitaria en la que nos han sumido estos delincuentes, al país donde lleguemos tenemos que cumplir con las leyes. Si bien es cierto que la xenofobia es una enfermedad del espíritu, al igual que el racismo, no es menos cierto que la ilegalidad produce la irritación de los lugareños, de los originales del lugar donde estamos. Y por supuesto que si usted comete una legalidad, tiene que ser castigado. Y si usted comete una legalidad, es porque es un delincuente, no es porque sea venezolano. Usted puede ser de donde sea, pero no debe ser una persona que cometa ningún tipo de transgresión a las leyes. Bien amigos, estamos ya casi por irnos, ya está listo el equipo de Chic al Día con Norkis Batista y todo su equipo para llevarles la mañana más variada y más entretenida de la televisión. Ustedes pendientes durante toda esta semana. Por cierto, quiero recordarles que durante toda nuestra programación, en esta semana de homenaje al doctor José Gregorio Hernández, el siervo de Dios, el beato venezolano, a partir de este 30 de abril, hemos recopilado en nuestro equipo en Venezuela una serie de testimonios de personas que tienen que decir sobre los favores recibidos, como se dice habitualmente, del doctor José Gregorio Hernández. Y esto forma parte de esta programación especial que vamos a tener el día viernes aquí en EBTV. Ahora sí, preparados todos, Armandito, ¿listo? Y a Gran Pollo lo quiero y lo quiero más que la cotiza que llevo en los pies. En Gran Pollo me como un pollito, me tomo una sopa y me tomo un café. En Gran Pollo yo como la quita, yo le pongo nata y el queso también. Y si usted come la torta de piña, no venga a pagarla, la pago por usted. ¡Ajá! La torta de piña, si no le gusta se la pago yo, porque Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. ¡Qué maravilla comerse ese pollo en brasa de Gran Pollo! Como si usted se lo comiera en Elujano, allá en el estado Lara, o se lo comiera en San Juan de Colón, por allá. Mira cómo se escucha la zapateo de San Juan de Colón. ¡Ahí está! También como si se lo comiera usted en cualquier parte de Venezuela, porque tiene ese sabor que a usted le encanta del pollo en brasa venezolano. Usted en Venezuela dice, nos vemos en la pollera. Aquí no, aquí dice, nos vemos en Gran Pollo, porque Gran Pollo te espera con sabor a Venezuela. Pegados de la programación de FBTV, que tiene todo lo que usted necesita conocer, nuestra programación de entretenimiento, nuestra programación informativa. Como siempre les digo, no a la xenofobia en contra de los venezolanos, ni en contra de nadie. Es una enfermedad del espíritu. Y que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos donde quiera que se encuentren. Hasta mañana. Este programa fue presentado por Arte Patio Los Roques Donde la comida también es tradición Ex Office Soluciones Ejecutivas Inteligentes Gran Pollo Gran Pollo te espera Con sabor a Venezuela Aguacate Express Envíe más y pague menos Barbecue 58 Our Grill Our Rule Pure Sprayer Alta tecnología Al servicio de la protección de su salud Tanto vital Tan vital Como necesario Oficina de Inmigración De la abogada María Trina Burgos EBTV Store Tu tienda online De EBTV para ti Aguacate Express 나오 Mini reste Gracias por ver el video.